... Pasamos a las mociones. Ayer en la Junta de Portavoces, por parte de los grupos políticos, hubo una moción presentada por el Grupo Popular, a la cual también se alinearon los grupos políticos de la oposición, y también una declaración institucional. Por tanto, empezamos con la moción. Tiene la palabra la portavoz Ascensión Pérez. Moción de los tres grupos políticos de la excelentísima Diputación Provincial de Soria en defensa de la educación en el medio rural. Exposición de motivos. Habiéndose reunido esta Diputación Provincial de Soria con la plataforma de padres, alumnos y profesores de la comarca de Pinares de la provincia de Soria, para trasladar y compartir las inquietudes en tema de educación en el medio rural, teniendo en cuenta la oferta educativa como elemento básico para el mantenimiento de los pueblos de nuestra provincia de Soria. Entendiendo que para realizar una adecuada planificación educativa hay que tener en cuenta el medio en el que se aplica, Soria es una provincia con un alto índice de despoblación, que muy poco tiene que ver con otros lugares de España. Sus 95.000 habitantes, repartidos en más de 500 núcleos de población, son agrupados en 183 municipios, de los cuales más de la mitad son pueblos de menos de 100 personas y que tan solo 13 de ellos tienen más de 1.000 habitantes. Por todo ello, Soria tiene que contar en toda planificación educativa con la esencia que tiene como provincia, las dificultades de desarrollo, la carencia de los servicios, su dispersión territorial y el elevado número de núcleos de población en los que se asienta la población. Hablar de la atención educativa en el medio rural es hablar también de futuro en el medio rural. Por todo ello, los tres grupos políticos de la excelentísima Diputación Provincial de Soria, por unanimidad de sus miembros, acordó instar a la Junta de Castilla y León a mantener la oferta educativa actual en el medio rural como forma imprescindible para garantizar la cohesión social y territorial de la provincia así como a estudiar alternativas para recuperar en el menor plazo posible los ciclos de enseñanza secundaria en la provincia. Solicitar que no se limiten las posibilidades de elección de los alumnos de centros rurales sobre todo en lo que se refiere a las materias de bachillerato y pedir que se garantice la igualdad de oportunidades a los alumnos del medio rural con el objetivo de que puedan optar a cualquier estudio universitario. Gracias, señor presidente. La moción cuando nos la presentaron ayer pues nos pareció en principio correcta echamos de menos cosas de hecho lo que se ha añadido es la de buscar alternativas creemos francamente que es importante que la aprobemos entre todos y que salga por unanimidad y por eso vamos a por supuesto apoyarla como se ha dicho y es importante el matiz de que no queremos lo que tenemos ahora sin lo que teníamos a principio de legislatura porque los recortes han sido muchos y van a ser siendo muchos tenemos que ser capaces de hacer ver a la institución regional en este caso que es la responsable pues que estamos hablando aquí de los recortes por arriba recortes de opciones en bachillerato en secundaria pero los recortes por abajo todavía lo son más programas de diversificación programas de apoyos que a medida que descendemos en el número de población y por tanto el número de alumnos que hay en los centros pues desde luego es cada vez más difícil llegar a los ratios necesarios para poder detener esos grupos asignaturas que aún habiendo profesorado no se dan porque no se llega a un número mínimo de alumnos matriculados cuando esos profesores están a lo mejor dando otra cosa que perfectamente podrían dejar y bueno pues atender esas cuestiones las líneas de bachillerato que va a ser preocupante y que algunos centros cercanos a otros como puede ser el tema del Burgos San Esteban puede darnos problemas de perder líneas de bachillerato es decir todas esas cuestiones y luego también que en el momento en el que se recorta y se limita la posibilidad de dar asignaturas en el mismo centro y hablan ahora la alternativa es darla online y se habló de algunas asignaturas como puede ser física como puede ser dibujo técnico que es muy difícil darla por online pero es que además de eso pues lo que ya nos dé recibo es que nos estén recortando los centros rurales de fuera de la capital y que el centro de referencia para esas asignaturas que se dan online sea un centro de la capital por lo menos podría haber tenido la poca vergüenza la dirección provincial de establecer esa coordinación desde unos centros que se están recortando todas las cuestiones están ahí vamos a apoyar la moción por supuesto pero hay mucho que hacer y creemos que desde luego es muy importante hacerle llegar esta moción pero no por correo sino de la mano de la mano para decirle todo lo que queremos y todo lo que vamos a tener que perder si sigue manteniendo los ratios porque la situación es complicada Gracias señor Núñez tiene la palabra la portavoz del Partido Popular Sin nada simplemente alguna cuestión por ejemplo la poca vergüenza de la dirección provincial hombre yo creo que no es de recibo eso porque como usted sabe lo que aplica la dirección provincial es la ley que está en vigor y la ley que está en vigor pues no deja de ser la ley la LOE anteriormente la LOCE del Partido Socialista con lo cual lo que hace la dirección provincial es aplicar los ratios que esa ley tiene al margen de todo eso que yo creo que no era la cuestión y la cuestión es que los representantes públicos tenemos que defender los intereses de esta provincia contando con eso que hemos dicho tantas veces su singularidad sus características pues una vez más vamos a hacerlo porque es nuestra obligación y así entendemos como tal y efectivamente para dar esa posibilidad de los alumnos que tienen los alumnos en el medio rural y que sea equiparable a las posibilidades que tienen los alumnos de la ciudad en cuanto a primaria la verdad es que ya se tiene en cuenta la singularidad de Soria las escuelas rurales la ratio si tratamos el tema de educación primaria porque con cuatro niños en esta provincia se mantiene abierta una escuela en otras provincias igual tiene que ser a partir de diez pero lo que estamos hablando es que efectivamente todos los alumnos de los ocho pueblos que tienen institutos o educación secundaria pues resulta que tienen como no llegan a la ratio que manda esa ley pues sí que tienen que cursar varias asignaturas optativas a través de la vía online por otra parte una vía utilizada ya pero en definitiva nosotros queremos que esas personas tengan las mismas oportunidades y por eso es lo que hemos presentado esta moción para poder defender la educación en el medio rural y que sea equiparable a lo que se tiene en la ciudad ¿Quiere intervenir de nuevo? Sí, brevemente Tiene la palabra Lleva razón en lo de poca vergüenza de la dirección provincial no es poca vergüenza de la dirección provincial es poca vergüenza de la administración regional en eso es lo único que lleva razón lo he centrado en la dirección provincial las instrucciones son de Castilla y León no mezcle usted historias porque al final vuelve recurre a lo de siempre lo que decían antes el y tú más no tiene nada que ver esta aplicación de ratios con la ley nada nada que ver estas son instrucciones de la comunidad autónoma y si usted defiende a su director provincial que me parece muy bien es que tiene usted responsabilidad y no hable de primaria porque lo que yo he hablado es de apoyos y diversificación que también secundaria son otras cuestiones que no voy a entrar no voy a entrar pero si a pesar de venir con esto quizás si el error de haber dicho dirección provincial cuando es la la administración regional que es la que marca las instrucciones si empieza usted a hacer polémica política mal vamos bueno no hagamos polémica política sometemos a votación la moción votos a favor se aproba por unanimidad pasamos a la siguiente que era una declaración institucional tiene la palabra la portavoz del Partido Popular declaración institucional de los tres grupos políticos de la excelentísima Diputación Provincial de Soria relacionada con el servicio de trenes de media distancia en el alto corredor de Lenares línea férrea de Madrid Guadalajara Jadraque Sigüenza Arcos de Jalón Zaragoza Barcelona Frontera Francesa y línea Torralba Soria antecedentes y consideraciones la línea mencionada se constituyó a mediados del siglo XIX y supuso para los municipios de la provincia de Guadalajara y Soria el motor para el desarrollo socioeconómico y cultural de los mismos una infraestructura moderna que facilitó la comunicación entre el mundo rural y los pueblos o ciudades que atraviesa y los que afluyen a las estaciones del mismo en los años en los años 2003 se constituyó la plataforma en defensa del ferrocarril convencional de Guadalajara y Soria plataforma que está compuesta por los ayuntamientos fuerzas políticas partidos sindicales ecologistas y sociales de Guadalajara y Soria y provincia y que hasta el día de la fecha ha mantenido su independencia y que nace con la finalidad de defender el servicio de trenes de media distancia y su importancia desde el punto de vista social en el año 2010 todas las fuerzas políticas y la plataforma trasladaron al gobierno de España la necesidad de declarar por razones de vertebración territorial y por razones sociales la circulación del servicio de trenes de media distancia en estas dos provincias y más allá como servicio público garantizando así su mantenimiento el pasado 21 de julio se publicó en el BOE el Real Decreto de 20 de julio por el que se adoptan medidas en materia de infraestructura y servicios ferroviarios este Real Decreto Ley contempla un marco de medidas que ante la situación económica actual y para asegurar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria trata de garantizar una gestión más eficiente de los servicios públicos del transporte por ferrocarril desde esta diputación provincial siempre hemos defendido y apoyado el servicio público de los trenes de media distancia como vertebrador de nuestra provincia así como el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales pero lo vamos a hacer también desde la defensa de la compatibilidad del servicio de estos trenes con un futuro corredor sostenible ferroviario de mercancías denominado corredor central por todo ello los tres grupos políticos de la excelentísima diputación provincial de Soria por unanimidad de sus miembros acordó trasladar al gobierno de España y al gobierno de Castilla y León el apoyo de esta diputación provincial de Soria al mantenimiento de los trenes de media distancia Guadalajara Sigüenza Medinacel y Arcos de Jalón Santa María de Huerta Calatayú Zaragoza así como la línea de Torralba del Moral Coscurita Almazán Quintana Redonda Tardelcuende y Soria teniendo en cuenta la rentabilidad que los mismos generan desde el punto social para los ayuntamientos afectados por los mismos en particular y para la vertebración territorial de la provincia de Soria y su acceso a los núcleos de población de la comunidad autónoma de Madrid y provincia de Zaragoza en general defendiendo para la consecución de este objetivo la compatibilidad de este servicio de viajeros con el futuro corredor ferroviario de mercancías Bien ¿Hay intervenciones o sometemos la urgencia? ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Se aprueba una unidad? Aparte de que era una declaración institucional algún comentario que quiera hacer tiene la palabra Sí, sí si urgente urgente es y es un tema importante es una cuestión muy importante traerla a este pleno discutirla en este pleno y hablarla en este pleno y nosotros no vamos a tener inconveniente en seguir apoyando la declaración institucional si es que hace falta si es que hace falta Decía antes en una intervención la portadora del Grupo Popular que me decía que no está usted en la Comisión de Servicios Sociales y se nota me decía y es cierto no estoy en la Comisión de Servicios Sociales y igual se nota el problema son ustedes que no están en el salón de plenos y se nota muy importante si hay que hacer una declaración institucional se hace pero yo creo que estamos solos en este salón de pleno así no extraña que luego se recurran a argumentarios pues recurrentes plané despilfarro socialista todas esas cuestiones y no nos centremos en los temas porque la verdad es que poco recorrido tiene y poca importancia se da a lo que se aprueba en este pleno hablaba de la gota de sudor de Luis Rey que le había borrado el punto de la UNED a ustedes les ha borrado las actas de los plenos y su presencia en estos plenos porque es que esta moción exactamente igual está aprobada en diciembre del 2012 misma moción mismo texto no sé no sé qué tipo de coordinación tienen ustedes no sé ustedes qué hacen en el pleno porque cuando se habló además en la junta de portavoces ya se han aprobado cosas similares bueno pues cuando se hace un repaso y se mira a ver qué es lo que se ha aprobado exactamente para ver el matiz porque nos parecía absolutamente similar a otra pues descubrimos que en el pleno de diciembre la misma moción con el mismo texto idéntico ni una coma ya la presentaron ustedes en junta de portavoces y ya se aprobó aquí por unanimidad si hay que aprobarla otra vez la aprobamos pero vamos a aprobarla para algo porque si no se enteran ustedes ni de lo que aprueban explíquenme cuál es el recorrido que tienen estas mociones cuál es la importancia que se dan estas mociones a dónde mandan ustedes estas mociones que son para algo que son para que alguien atienda una necesidad francamente no sé cómo lo han hablado dentro del grupo a la hora de presentarla no presentarla pero hombre que presenten ustedes una moción ya aprobada si hay que aprobarla otra vez va a tener el grupo el voto del grupo socialista pero que esta vez sea para algo que sea para que defiendan esta cuestión porque es lamentable cuando se nos dicen las cosas que se nos dicen que si no nos enteramos que si no nos coordinamos que ustedes todos incluido también el señor de Miguel que tampoco está en el pleno ahora mismo pero que también ha hecho referencia ante la moción con lo cual también la daba por no aprobada desde luego que traigan la misma moción así nos explicamos qué pasa con las mociones y qué pasa con lo que lo que pedimos que se defienda desde esta diputación de cara a otras administraciones no se trata de poner en un papel vamos a seguir siendo reivindicativos y no serlo de verdad hagan ustedes lo que quieran si hay que votarla la vamos a votar a favor por supuesto pero está ya aprobada muchas gracias señor Núñez tiene la palabra el portavoz del Partido Popular no creo que sea así este drama que usted tenga que hacer porque precisamente en junta de portavoces ya se habló de que esta moción ya se había hecho en defensa pero qué pasa que ante los últimos acontecimientos se le explicó a usted perfectamente además lo que presentamos es una declaración institucional por ejemplo la supresión de la parada de Coscurita y otras decisiones que se han tomado a posteriori dijimos que ya se habían presentado pero que nuestra misión y nuestra labor es seguir reivindicando y con más fuerza que nunca y no tenemos ningún tipo de complejos y en definitiva es que la moción oiga tiene que ser así esa instancia tiene que ser el apoyo a los trenes de media distancia y eso es lo que hicimos y eso es lo que se dijo y por eso tanto José Antonio de Miguel como yo ya sabíamos que habíamos apoyado en defensa de los trenes de media distancia esto y hoy se hace como declaración institucional ante los últimos acontecimientos que han ocurrido en la provincia ya se le dijo a usted muy bien muchas gracias tiene la palabra el señor Núñez sí por lo menos reconozca la falta de seriedad en el tratamiento al menos de esta moción reconozcala y no intente buscar excusas que no las hay se habló de que había habido otras mociones con el tema del tren pero hombre traer la misma el próximo pleno vamos a traer todas las mociones que hemos aprobado por unanimidad y que no se han atendido y es que además tenemos un listado de varias de ellas pero el problema no es que nos hayan atendido el problema es que ahora nos cuestionamos el seguimiento o el tratamiento que se le ha dado desde aquí y eso es lo malo no tiene sentido que te hagan ustedes la vida de emoción desde luego demuestra una falta de seriedad manifiesta al menos reconozcanlo y bueno pues a partir de ahora por favor lleven ustedes cuidado con las mociones y hagan lo necesario para que lleguen donde tengan que llegar y para hacerle el seguimiento oportuno el texto es exactamente el mismo exactamente con todas las comas y probablemente sea hasta la misma una fotocopia de la que se presentaron entonces porque ahora las presentan con otro tipo de papel o sea que por favor muy poca seriedad como mínimo como mínimo el tratamiento de esta moción sospechamos que en todas las demás y bueno pues que no vuelva a ocurrir bueno vamos a ver yo creo que ha hecho un drama de todo esto señor Núñez se va a caer se va a caer en el mundo encima vamos a ver acaban de decir ahora mismo que ayer en la junta de portavoces se escenificó y se habló de que había habido una moción similar a esta parecida igual no es exactamente lo mismo y ahora está hablando de una declaración institucional de los tres grupos políticos si usted quiere vamos a ver si usted quiere que nosotros reconozcamos porque usted lo diga vamos a tener que reconocer porque usted lo diga porque usted lo diga señor Núñez no no señor Núñez no ríase todo lo que usted quiera pero si es que parece que ha encontrado un filón de oro ahora última hora del pleno aquí no señor señor Núñez yo creo 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 que no es consecuente con la forma de actuar cuando hay una moción o una declaración institucional presentada por los tres grupos políticos y si ayer en la junta de portavoces usted sabe que se habló por las referencias que han dicho aquí yo ayer no estuve presente en esa junta de portavoces pero por las referencias que hacen ya reconocieron que había habido una moción presentada y que con los últimos acontecimientos todavía quiere la diputación provincial reforzar su posición de cara a este tema que de todo este tema hagamos que no nos damos cuenta de que si en fin bueno creo que el calor agota se está comprobando y demostrando lo sometemos a votación votos a favor de la declaración institucional se aprueba por unanimidad de la declaración de la declaración de la declaración Gracias.